Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo un video más recomendándonos unos libros maravillosos de superación personal. Estos libros ya se los he mencionado en otros videos, pero me parece que es una literatura que vale mucho la pena recordarla, volver a tratarla. Yo les había comentado que ya les estoy dando terapias psicológicas, holísticas, coaching de vida para ayudar a superar problemas emocionales, adicciones, arreglaciones, al miedo, a todas estas cosas que necesitamos superar. Aparte de darles la terapia como tal psicológica, buscando desde tu subconsciente, en tu niñez, etc. por qué razón tienes estas situaciones, estos miedos, estos traumas, estos bloqueos, también nos ayudó de manera energética, metafísica, holística. Hacemos una práctica de meditación, de relajación, vemos de qué manera podemos ayudarnos no solo a superar eso, sino aparte a lograr todas tus metas. Y gran parte de también en lo que los motivo con esto es también con lecturas que yo sé que nos van a ayudar, que nos van a nutrir, que nos van a encauzar a lograr nuestra meta. Y una de las cosas más importantes es todas nuestras emociones se somatizan en el cuerpo. Es decir, cuando por ejemplo yo me quedé atorada en la garganta, algo que le quería decir a alguien, porque estaba muy enojada, porque estaba muy triste, por las razones que tú quieras, gustes y mandes, resulta que se somatizan al cuerpo. Y después, ¿qué es lo que nos pasa? Enfermedades de la garganta, anginas, etc. Entonces, y todo es porque no lo hablamos. Si nosotros trabajamos las emociones, muchas de las enfermedades que hoy por hoy tenemos se quitarían. No por arte de magia, simple y sencillamente, porque todas esas emociones no trabajadas, no se somatizarían, no se harían carne y sangre en nuestro cuerpo, y entonces no nos enfermaríamos. Un ejemplo bien básico es ya prácticamente todos los médicos, médicos, médicos científicos, no te estoy hablando de médicos naturistas, médicos alópatas, te dicen las emociones, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, en primera hacen que el cáncer avance más rápido. Y te digo porque tengo muchas amigas que desafortunadamente padecen esta enfermedad, por ejemplo, cuando las están tratando, cuando les están dando radiación, quimioterapia, etc., siempre les dicen, estate tranquila, porque acuérdate que cuando te estresas, cuando te llenas de enojo, de coraje, de situaciones así de alto estrés, la enfermedad avanza e incluso la metástasis se hace más grande. Y ya se comprobó que casi siempre las personas que padecen cáncer son personas que en su vida sufrieron algo y se llenaron de mucho rencor, de mucho coraje, de mucho resentimiento. Al no trabajar esas emociones, esas emociones se somatizan castigándonos en nuestro cuerpo. Entonces, en vista de esto, precisamente, Luis L. Hay, yo no sé si antes de ella alguien haya sacado esto que ella sacó o si esto lo descubrió ella. En su libro dice que ella lo descubrió, pero me parece que esto tiene miles de años, puesto que obviamente desde los libros más viejos, más antiguos de alquimia, ya nos hablaba de que las emociones te sanan o te enferman, te enriquecen o te empobrecen. Sí, y me estoy refiriendo a Varo. O sea, de verdad, las emociones también te hacen más rico o más pobre. Una persona llena de odios, de resentimientos, evidentemente, hasta el dinero que tiene lo pierde por sus ideas negativas, por todas estas situaciones nefastas. Entonces, ella, sobre todo este libro de Tú puedes sanar tu vida, es una joya. Es una cosa maravillosa. Aquí ella te dice literalmente cuál es la enfermedad que tienes, cuál es la emoción que te va a dar y qué enfermedad se te va a manifestar y cómo solucionarla. Son libros maravillosos, por ejemplo, problemas en los pies, temor al futuro y no poder avanzar en tu vida. Y el consejo que te da es avance la vida con alegría y facilidad. Bueno, este es un ejemplo, de hecho si quieren les hago todo un especial de lo que viene contenido aquí. Luis L.A. y la verdad lo enseña de una manera deliciosa. Por lo que ella platicaba, ella padeció de cáncer y ahí fue cuando ella se dio cuenta de que ella tenía muchas emociones sin resolver, muchos corajes, muchos resentimientos. Y fíjate cómo esto incluso va muy de la mano. Yo siempre les digo, el odiar a alguien, el tenerle resentimiento a alguien, es como ese aforismo budista que nos dice, es como tomarte tú el veneno y esperar que al otro le haga efecto. Entonces, ella precisamente explica que ella tenía todas estas emociones sin resolver y pum, que le da cáncer. Ella en ese momento reacciona, recapitula su vida, se da cuenta de todo esto. Y decide trabajar de manera seria para sanar sus emociones, para sanar su mente, para sanarse. Ella en su mente, en sus emociones, perdonar, liberarse de todo eso. Y afortunadamente, y bendito Dios, ella tiene una remisión de cáncer y se sana totalmente. Entonces ella empieza a hacer toda una investigación a fondo de qué emociones se derivan, en qué enfermedades. Y esas enfermedades y esas emociones, de qué vienen derivadas. De qué trauma, de qué emoción, de qué resentimiento, etc. Y la verdad es que cuando estás leyendo sus libros, dices, bueno, o sea, me estaba espiando, lee mi correspondencia, es mi vecina o qué pasa. Porque de verdad le atina con una certeza bárbara. Todas las personas que yo conozco, que lo han leído y que han visto esto, me dicen, es que de verdad, o sea, es como si te estuviera describiendo a ti en ese momento. Entonces, la verdad, son libros muy muy deliciosos. No te voy a mentir. Evidentemente, me queda claro que aparte de las emociones, existen factores genéticos y existe el karma y el dharma. Es decir, que muchas veces tenemos que pasar por cierta enfermedad o por cierta situación porque tenemos que aprender algo o porque tenemos que pagar algo. Ya sea algo malo que hicimos en esta vida o algo malo que hicimos en vidas pasadas. En vista de esto, y por eso te soy bien honesta, evidentemente esto nos funciona bastante, mucho, de una manera muy generosa, pero no te voy a mentir, no es infalible y no es al 100%. Igual que cualquier medicamento que tú te tomes, o sea, te pueden decir el doctor, ese es el mejor medicamento, pero cada organismo reacciona distinto, entonces solamente hasta que lo pruebes vamos a saber qué tal funciona en ti. Entonces, esto es igual que en el libro que les decía del secreto, uno puede decretar muchas cosas y visualizarlas y tratar de atraerlas, incluyendo la salud, porque ya también les hice un especial también de los libros de la película, del libro de la película del secreto, que precisamente nos habla de decretar cosas para que las atraigas, etc. Pero también me queda claro que si tú, por muchas muy buenas intenciones que tengas todo esto, no también checas tu situación karmática y tenías que vivir eso, no nada más por tus emociones, sino por una situación karmática que tenías que pagar o por algo que tenías que aprender, entonces evidentemente es más difícil que se solucione esto o que se solucione como tú esperas y como tú quieres. Pero obviamente eso ya se tendría que ver en cada persona, verificar por qué es tu enfermedad o por qué es la situación que estás viviendo y entonces sí saber si se puede resolver nada más con los decretos y las cosas que ella explica o si necesitarías hacer alguna negociación con los jueces del karma, etc. Pero al final todo es negociable, todo sí se puede, la verdad es que la misericordia de Dios es infinita, entonces de que se puede, se puede. Nada más que si quería hacerte bien honesta con esto, porque finalmente la situación de la salud es algo bien, bien delicado y que sí nos pisa una parte muy susceptible y muy sensible en nuestra vida, tanto de nuestra salud personal como de la salud de las personas que amamos, entonces por eso sí quería dejarlo bien en claro, porque no voy a ser mentirosa y no te voy a decir cómo, a lo mejor muchas personas han leído a Connie Mendes y ahorita se me van a ir a la yugular, pero por ejemplo Connie Mendes en sus libros de 4 en 1 ella asegura que si tú decretas que te vas a sanar, pum, te vas a sanar, entiendo, sé, incluso yo misma te lo estoy diciendo, si tú sanas la emoción y sanas todo lo demás, muy probablemente tu cuerpo va a sanar, pero no nos estamos brincando las leyes de Dios, si tú tenías que aprender algo porque tenías que aprenderlo, no importa cuán positivo seas o dejes de ser, lo vas a tener que vivir y lo vas a tener que aprender, porque es como si por muy positivo que sea un niño, este decide ya terminar la primaria y apenas va en primero y todavía no cursa segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea puede ser un millón de veces positivo pero de todas formas tiene que cursar todos estos años con todas esas materias, entonces así es la ley de Dios cuando uno tiene que aprender algo y si tú tienes que pagar algo por ley kármica de igual manera no te puedes brincar las trancas, cuando se trata de karma nada más hay dos formas de pagarlo, una con dolor, sufrimiento, penas, enfermedades y la otra es ayudando a los demás, es decir, tú quieres sanar, ayuda a otros a que sanen, tú quieres amor, ayuda a que otros tengan amor, etcétera, por eso yo siempre les estoy diciendo que hagamos mandas, que ayudemos a la gente, de hecho tengo un montón de videos en los que te doy ideas de mandas, tanto de mandas en las que tienes que poner dinero por ejemplo, regalando estampitas, regalando rosarios, regalando libros, etcétera, como demandas en las cuales nada más necesitas tu mano de obra, ponerle ganas al asunto, yo siempre les digo por ejemplo, tu vecina está muy enferma, no se puede parar de la cama, necesitas hacer el súper, tú no tienes dinero, pero tienes manitas, entonces puedes decir a la vecina, sabes que vecina, dame tu lista de súper, dame el dinero, yo voy y te lo hago, cuando ya le llegues con todo el súper, créeme que tu vecina va a estar más que feliz, porque no se podía levantar y sin embargo necesitaba sus cosas, entonces, ahí ya ayudaste, a ella, ya te ganaste una monedita dhármica, una monedita de Dios, ahí ya pagaste un poco de karma, entonces, en ese sentido si quiero ser muy clara, porque no les voy a mentir, tampoco esto es algo puff, así como de película de Hollywood, y a mí como te decía, cuando leí a Connie Méndez, por eso me cayó muy mal, su libro, digo, tiene muchos años que lo leí, a lo mejor ya no lo recuerdo del todo bien, pero cuando lo leí hace como 20 años, por eso me cayó muy gordo, porque de hecho yo estaba sufriendo que un familiar muy querido tenía cáncer, y era una persona que yo adoraba, y que era una persona que tenía muy buenos sentimientos, etcétera, entonces yo decía, a ver Connie, resuélveme esto, o sea, yo estoy decretando que mi familiar se sane y que esté bien, y no se sana, y de hecho murió de cáncer, entonces ahí me cayó muy gorda ella, porque ella decía, no, si tú lo visualizas, se logra, en ti y en los demás, y eso no es cierto, o sea, tenemos que ser también bien francos en eso, y por eso te hago esta pequeña acotación, pero fuera de esos puntos, que insisto, ya serían muy particulares de cada quien, la verdad es que el checar esto, el modificar tu vida, el modificar tus emociones, no es mi patrocinador, ni siquiera tengo el gusto de conocer a la escritora, pero la verdad es que sí me parecen libros muy muy buenos para trabajar con ellos precisamente en tu sanación, en tu sanación mental, en tu sanación emocional, y que obviamente eso conlleva una salud física y económica, porque si tú estás bien emocionalmente también trabajas más, estás mejor, vendes más, qué sé yo, el dinero te rinde más, etcétera, entonces es un círculo virtuoso. Bueno, si estos videos con tips de libros de superación personal y todo eso te gustan, por favor no olvides darle like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y déjame en los comentarios de qué otros temas te gustaría que habláramos. Y si te gustaría tomar una terapia conmigo, yo encantada, aquí abajo te voy a dejar mi correo electrónico para que te puedas poner en contacto conmigo, como te digo, las terapias que yo les doy es una terapia psicológica, aparte una terapia emocional, conductual, junto con toda esta situación holística de manejar tus emociones para curar tu situación, también la magia, los rituales, el Feng Shui, ya saben que esto es bien integral, porque no nada más somos materia, no solamente somos energía, somos un poquito de ambas, entonces para trabajar, para sanarnos necesitamos ser integrales, pensamiento, emoción, acción y obviamente ayudándonos de las energías externas e internas. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.